Hay que reconocer que los títulos de Gran Natural lo están haciendo mejor que el conjunto del mercado en las últimas semanas. Además, desde el punto de vista del análisis técnico, llama la atención lo bien que se está desplazando el precio dentro del canal lateral bajista desde hace aproximadamente un año. De hecho, correcciones puntuales aparte, lo cierto es que todo apunta a que la compañía ponga rumbo a la resistencia que presenta en la parte superior del canal, ahora las inmediaciones de los 20,60 euros. En cualquier caso, y si nuestro selectivo continuará corrigiendo con fuerza en las próximas semanas, creemos que todo apoyo o aproximación a la base del canal por definición soporte se debería entender como una oportunidad para subirse al tren de las compras.